¡Hola gente! ¡Bienvenidos a AcuSports! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, con muchas noticias para comentar y analizar Arranquemos con esta y es que ya habría fecha Para la reunión entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Gustavo Alfaro Porque ambos se deben reunir para definir la situación a futuro Y ver si es que el director técnico renueva o no con la tricolor El periodista Daniel Navas ha asegurado que la fecha se puso para el día 19 de diciembre del 2022 De esta manera se sentarán a conversar los directivos de la FEP con el entrenador argentino Aunque también se ha revelado según varias fuentes periodísticas ecuatorianas Que la continuidad de Gustavo Alfaro estaría lejos Y él por una decisión personal decidiría no renovar Así que mi gente, pilas, al menos ya tenemos fecha Falta muy poquito a día 19 de diciembre para ver qué es lo que terminará pasando Y saber si es que Gustavo Alfaro sigue al frente de la tricolor Sigue siendo el entrenador de la tri para el siguiente proceso Pensando en la Copa del Mundo 2026 Esto es lo que está sucediendo con el entrenador Gustavo Alfaro Y la reunión definitiva con la Federación Ecuatoriana de Fútbol Lo que sí, cada vez se sigue reafirmando esta noticia Que en caso de una no continuidad del director técnico argentino Gustavo Alfaro La principal opción que maneja la FEP es Miguel Ángel Ramírez Entrenador de 38 años de edad español Con un gran pasado en el fútbol ecuatoriano Que incluso conquistó la Conmebol Sudamericana con el Independiente del Valle Este sería el entrenador que tienen en carpeta como principal opción Y que gusta bastante a distintos directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Miguel Ángel Ramírez, la opción número 1 Si es que Gustavo Alfaro no desea continuar al mando de la tricolor ¿Qué opinas de esta opción? ¿Te gustaría que pueda llegar a Ecuador? ¿Crees que puede replicar ese modelo exitoso que tuvo en el Independiente del Valle? Obviamente trabajando con jugadores jóvenes Que es lo importante Haciendo un gran proceso Con un gran estilo de fútbol marcado Y esperemos que haga las cosas bien Si es que se lo designa Aún hay que esperar Hay que esperar que termina Gustavo Alfaro Y después hay que esperar Cual mismo será el nuevo entrenador Lo único que se desea es muchísimos éxitos Que tomen una sabia decisión Y que sea lo mejor para nuestra tricolor del alma Pero esto en cuanto a la actualización Del tema director técnico de la tricolor ¿Te gusta el mundo del deporte? Apuesto hoy mismo con OneXBet Uno de los mejores sitios de pronósticos deportivos en todo el mundo Estamos viviendo la fiebre del mundial Con mucha pasión y emoción No te quedes fuera Juega sin límites Y empieza a ganar con OneXBet Regístrate Que es muy sencillo Lo puedes hacer con tu correo o número de teléfono A la hora de hacerlo Es muy importante utilizar mi código EQUASPORTS Para que puedas recibir un bono de bienvenida De hasta el 130% extra en tu primer depósito ¿Se vienen grandes partidos? No lo dudes más Link en el comentario fijado Bueno, también se han revelado Los premios económicos del Mundial de Qatar 2022 Y ya se sabe cuánto ganó la tricolor Cuánto ganó Ecuador en esta Copa del Mundo El Mundial está por finalizar Al disputarse ya las fases de semifinales Desde el día de mañana, 13 de diciembre Argentina, Croacia, Francia y Marruecos Están en la lucha por el centro mundialista Y también de aumentar sus ingresos económicos La FIFA había dado a conocer hace varios meses atrás Que iba a dar una cifra récord en premios económicos en la competencia Y estos se encuentran desglosados de la siguiente manera El campeón 42 millones de dólares Subcampeón 30 millones de dólares Tercer lugar 27 millones de dólares Cuarto lugar 25 millones de dólares Del quinto al octavo 17 millones cada uno Del puesto número 9 al puesto número 16 13 millones cada uno Y del puesto número 17 al puesto número 32 9 millones cada uno Aquí se encuentra Ecuador Y es que del quinto al octavo son Países Bajos, Inglaterra, Brasil y Portugal Del puesto 9 al 16 Japón, Senegal, Australia, Suiza, España, Estados Unidos, Polonia y Corea del Sur Y del puesto 17 al 32 Alemania, Ecuador, Camerún, Uruguay, Túnez, México, Bélgica, Ghana, Arabia Saudita, Irán, Costa Rica, Dinamarca, Serbia, Gales, Canadá y Qatar Aparte, cada selección recibió previo a la competencia Un total de 1.5 millones para gastos durante el torneo Esto es lo que se llevó la Federación Ecuatoriana de Fútbol Esto es lo que se llevó nuestra tricolor 9 millones de dólares Aparte de ese 1.5 que ya mencionamos ¿Qué opinas? Es una gran cifra sin lugar a duda Pero también la FIFA de manera oficial Determinó la ubicación final de las selecciones en Qatar 2022 Que se quedaron hasta los cuartos de final En este listado, la tricolor que no pudo pasar la fase de grupos Quedó en la posición número 18 del torneo Por acá podrán estar viendo el listado final Ahí se encuentra Ecuador en el puesto 18 Una pena, hubiéramos querido estar más alto Pero lamentablemente no pudo ser Y esto en cuanto a la posición oficial Dictaminado por la FIFA de Ecuador en esta Copa del Mundo Ahora sí, dejémonos un poco de la selección Hablemos de Gonzalo Plata Porque ya regresó a los entrenamientos con el Real Valladolid El tricolor Gonzalo Plata se unió a los entrenamientos En el Real Valladolid de España Con miras al regreso de la Liga Española Plata llegó tras unos días de vacaciones Luego de su participación en Ecuador en la Copa del Mundo El último encuentro que jugó Gonzalo Plata Fue el 29 de noviembre ante Senegal Y el próximo partido oficial del Real Valladolid Será el 21 de diciembre por la Copa del Rey Mi gente, incluso el Real Valladolid Publicó un video donde ya está Gonzalo Plata Entrenando, regresó a los trabajos con el Real Valladolid Esperemos que pueda ponerse a punto Para que recupere la titularidad absoluta Y siga brillando con el equipo Pucela Éxitos para Gonzalito Y éxitos para el Real Valladolid Sin más, nos despedimos mi gente Un enorme saludo y un gran abrazo Gracias por llegar a esta parte ¡Hasta luego!